¿Qué pasa por ser así? Dulce María apoya a Cristian Chávez, su ex compañero de RBD, quien sufre problemas emocionales y trató de quitarse la vida. Sí, completamente, todos, de hecho todos lo estamos apoyando muchísimo, lo queremos, y pues lo importante es que sepan que es una situación real, que lo apoyemos y que aparte va a salir adelante, porque es un super guerrero que ha salido de muchas y va a salir, ¿no? Pero bueno, las cosas, los problemas emocionales y las crisis son reales, ¿no? No de él, me refiero a toda la gente y pues no hay que juzgar, más bien hay que tratar de comprender qué está pasando.